Informamos que nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco. Así confirmaba el comandante Timochenko la muerte del máximo dirigente y fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, en este video cedido a la cadena venezolana Telesur. Le sucederá a este hombre, León Saenz, alias Alfonso Cano, un antropólogo casi sexagenario y considerado uno de los ideólogos de la guerrilla. Paulo Catatumbo ingresa como miembro pleno de la cúpula, mientras que Bertulio Álvarez y Pastora Lápez lo hacen como suplentes. La muerte de Tiro Fijo se suma a la de Raúl Reyes, segundo al mando fallecido tras el bombardeo de un campamento rebelde en Ecuador, y la de Iván Ríos, asesinado por su propio jefe de seguridad. En este escenario, las FARC viven uno de sus momentos más críticos con el mayor proceso de reestructuración desde su creación hace 44 años.